Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! En las últimas horas, la Corte Federal del Instituto Sur de Nueva York ordenó a la Fiscalía mostrar todo el legado de pruebas clasificadas que existen contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien será enjuiciado por narcotráfico en Estados Unidos. El analista Raúl Pineda Alvarado señaló que el expresidente Juan Orlando Hernández tiene la capacidad económica para pagar al mejor abogado de Estados Unidos para enfrentar el juicio por narcotráfico agendado de momento el 5 de febrero. Hernández tiene la capacidad de contratar al mejor abogado judío norteamericano de la talla del defensor de Donald Trump u otros que estuvieron en casos mediáticos como Oyea Simpson, consideró. Para el analista, el exmandatario demostró una actitud prepotente ante el juez Castell en la última audiencia. Pineda Alvarado calificó de torpeza la petición de la defensa de Jun Orlando de pedir un abogado público. Me parece que esto lo hacen muy mal y el problema es que Juan Orlando Hernández cree que todavía es presidente y que está en Honduras. El juez Kevin Castell dijo a los fiscales que deberán mostrar todas las pruebas al acusado en una ex instalación de información sensible, por sus siglas en inglés. La EXIF es definida por diccionarios judiciales como un área, sala, grupo de salas o instalación certificada y acreditada que cumple con los estándares de seguridad del director de inteligencia nacional para el procesamiento, almacenamiento y discusión de información sensible compartimentada. Tener acceso a las pruebas junto a sus abogados. El juez Kevin Castell de la Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó una audiencia para este 23 de enero para tratar la solicitud de la Fiscalía y de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. El Fiscalía envió el viernes 19.01.2024 un documento al juez Castell en el que señala que no tiene ninguna objeción a la solicitud Hernández para que se le asigne un abogado adicional o que se realice un breve aplazamiento del juicio si es necesario. El gobierno también deberá informar al tribunal y al abogado autorizado sobre el estado de cualquier consulta previa, arreglo o procedimiento de seguridad apropiado necesaria para la reunión entre abogados autorizados y no autorizados, TEPT y el demandado en una EXIF, señala la orden del juez Castell. El analista contempló que lo más probable es que el inicio del juicio se posponga, aunque el juez Kevin Castell deberá valorar la lealtad procesal del imputado y su defensor Raymond Colon. Lo más probable es que el juez, anticipando un fallo de condena, le conceda una prórroga que podría ser hasta por un año, porque nunca se dará el tiempo suficiente para que la defensa se imponga de todo el acervo probatorio que tiene la Fiscalía. El jurado será anónimo y los testigos contarán con el programa gubernamental de protección de testigos. Me acabo de enterar de las amenazas de muerte contra mi familia. Los fiscales no me lo han dicho. Necesito un defensor público. Estados Unidos me trajo aquí. Por su parte, el juez Kevin Castell, quien conoce la causa contra el expresidente Hernández, admitió nuevas pruebas de la Fiscalía de Nueva York este jueves. El exmandatario 2014-2022 dijo que su abogado Raymond Colon ha estado enfermo en los últimos meses y no ha podido reunirse con él para estudiar todos los documentos aportados por la Fiscalía para el Juicio, por lo que pidió que se le asignara a otro letrado. Entre otras cosas, se quejó de que no ha podido revisar el material que será usado en su contra en el juicio. A continuación, la carta íntegra de Juan Orlando Hernández al juez Kevin Castell. Asunto. Cartal Honorable J.Kevin Castell. Honorable juez Kevin Castell, Tribunal de Distrito. S.D.N.Y. Estimado juez Castell, desde el comienzo de este caso no he tenido suficiente dinero para pagar una defensa legal para este caso. Considerando la complejidad de los terabytes del material, no he podido revisar personalmente la mayor parte del material debido a dificultades en los requerimientos del abogado mientras estoy encarcelado en el MDC. Debido al COVID y otras necesidades de tiempo, de mi abogado no ha podido revisar gran parte de este material, ni él solo ni conmigo, ni lo suficiente para preparar eficazmente a la defensa para el juicio. Nos vemos en un próximo reporte.